¡Cállate de la risa con el nuevo show de Kaka Kaka Shepard! ¡Hola, hola, chicos! ¡No mames, qué chingón, hombre! Siempre nos tocan en lugares más grandes. ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! ¡Ay, qué padre, qué chingón! Digo, siempre digo los lugares más grandes porque nunca se llenan. Está muy cabrón. ¿De dónde nos visitan el día de hoy, amigos? ¡Arriba, Monterrey, chingón! ¡Buena, chicos! ¡Buena, amigos, también! ¿De qué parte, de qué parte? ¿De dónde más? ¡Jalisco! ¡No mames! Oye, allá en Jalisco dicen que es una tierra bien chingona, bien padre. Sí, dice que es una de las ciudades más bonitas, más hermosas de toda la República Mexicana. Es más, es tan maravillosa que, híjole, es bien mágica esa tierra. Sí, porque todos los días desaparece un cabrón por allá. No, está cabrón, amigos, está cabrón. Pues bueno, damas y caballeros, bueno, ustedes se dirán, ¿de dónde es este pinche payaso? ¿Qué pedo con este güey? Oye, esa pinche lusa pendeja, pero bien, cabrón. Ese, no, de verdad, de verdad. Fíjense, amigos, ustedes dirán, ¿de dónde salió este cabrón? ¿Qué pedo con ese payaso? ¡Ay, sí! Ya todos quieren ser como platanitos. Ya todos quieren ser como chiponcitos. No, no mames, hay niveles, hay niveles. Digo, yo estoy hasta abajo, pero ahí voy, ahí voy. No, de verdad, es que está bien cabrón, amigos. Ustedes no están para saber ni yo para contárselo. Pero como soy bien a todas maneras, se los voy a contar. Mire, todo comenzó cuando yo era chico. En 1987, para ser... ¿Ah? ¡Ay, sí! Estamos en un kinder, culero, ¿no? No, hombre, no, no, no. Ya aparecerían muchas cosas, ya habían nacido, ¿eh? Ya habían nacido. Fíjense. No mames, qué pedo. Hola, hola, hola. ¿Cómo te llamas, amigo? Tú no, el de ahí atrás. Hola. No, no es cierto, Mauricio. ¿De dónde eres, Mauricio? Guadalajara. Luis, de Guadalajara. Aguas con ese cabrón, que está bien pesado. Sí, pesa como 300 libros. No, no es cierto, no es cierto. ¿Y la muchacha de dónde eres, amiga? Senadoa. ¿De Guerrero? No, no sean coleros con los de Guerrero. No, ¿de dónde más? ¿De dónde más somos de Guerrero? A ver, ¿dónde hay más? ¿De dónde? No, está cabrón, ya que sean coleros. No, les comentaba rápidamente, amigos, de verdad, de buena onda. Fíjense que, híjole, todo comenzó cuando yo era pequeño y mis papás me estaban haciendo, cabrón. Híjole, le estaban poniendo pero, pero, Fernín, cabrón. Estaban, ya, ya. Yo creo que por eso salió con el pelo así. No, se los juro, se los juro. Estaba bien de su chingada madre, amigos, de verdad. Híjole, qué pena, pero se los voy a contar. Háganme cuenta que yo vengo, sin decirles, o sea, ninguna mentira, yo vengo de familia de artistas. Sí, mi tía es cantante, mi tío es cantante también. Un primo que tengo es albañil. Este, pues yo soy el único que anda ahí, más o menos, ¿no? Mi papá, hombre, no, hombre, qué les cuento. Mi papá, ese sí es cabrón, hombre. No chingaderas. De él sí estoy orgulloso porque él es uno de los magos más famosos de la Ciudad de México. Fíjense, él es tan bueno, tan bueno, que el día que yo nací, él desapareció. De verdad, de verdad, yo no sé cómo chingados me hizo. Es más, cuenta la leyenda que fue escapista también. Sí, porque cuando lo encontraron de volada, se escapó, dijeron, no, este güey. Pero bueno, para no hacerle más cuento, miren, hagan de cuenta, amigos, que cuando yo era pequeño, estaba mi mamá, pero, híjole, es que me da, me da. Se lo digo, güey, pues ya, ya qué chingados, a eso viene. Hace cuenta que cuando me estaban haciendo, güey, le decía a mi papá, a mi mamá, vieja. Mira, mira, él le enseñó. O sea, se le hacen así, la... No manches, mira, no, te llaman, se le digan. Daniela, yo, chida, Daniela, quién te viera, mamá. Le digo, él estaba, y Daniela... Y ve cómo te traen, mira, ya, y todavía la hace, pa' que vean lo que más no comiendo. Ay, echa Daniela cogelona. No, digo, no, no, ya, cada quien es su culo, ya. No, amigos, de verdad, es buena onda, de verdad. Hagan de cuenta que cuando me estaban poniendo mi mamá y mi papá, híjole, dije, ay, chingada, madre. Y ese escuchador, dice, ah, Daniela. Yo te voy a contar eso, porque me echa Daniela, nada más le hace... No, no, es que miren, amigos, antes había un programa en la radio que se llamaba La Mano Peluda, que era de contar historias de terror. Todavía existe, todavía existe. Pero bueno, ya en aquella época, pues todo era imaginación, los imaginaban muy cabrón. Y háganme cuenta de que, pues yo en las noches durmía y me decía mi mamá, pues ponga esa dulzura, como siempre las madres, ¿verdad? A ver, hijo de chingada madre, a ver, aquí ahora te duermes. Y ya me dormí, mamá. Y me acostaba yo a dormir. Pues en las noches, amigos, pues yo estaba bien concentrado, porque escuchaba yo las historias de terror, así bien cabrón. Y no me lo van a creer, amigos, pero... Ay, Dios, hasta me da miedo. En las noches aparecía un fantasma, güey. Yo veía la sombra atrás así. Y que caminaba así a la casa. Y dije, ay, no, mamá. Y me tapaba yo hasta en la cabeza, pues mi mamá dormía al lado de mí, güey. Y volteaba yo a ver, y la sombra se acercaba más y más y más, bien cabrón. No, mamá. Mi padre no se quita el cielo, se quita el cielo. Así, güey, bien cabrón, bien cabrón. No, mamá, si en eso hace cuenta que yo veía que se empezaban a quitar capas, güey. Muy bien. Y una capa por aquí. Así, güey, se empezaba. Y de repente les decía a mi mamá, ya se durmió. Y yo me hacía espenejo y me decía a mi mamá, ya te dormís espenejo. Y yo, mhm. Y dije, no, mhm. Ustedes se ríen, pero se siente bien culero. Hace cuenta que pues ya ese vato o el fantasma se subía a la cama, güey. Ya nada más escuchaba cuando se subía. Y de repente empezaba un pinche terremoto, güey. Que empezaba como de escala cero hasta el cien. Y pinches pelos se me hacían así bien culero. Pero yo tenía mucho miedo, pero pues ni modo. Yo me ponía a rezar. Yo creo que a mi mamá le gustaban los temblores. Sí, porque mi mamá siempre decía. Ay, sí, más, más. Y pues el tremante hacía más. Y yo decía, no, mamá, ya cállate la boca. Y yo rezaba con todas mis ganas. Ya después el fantasma se iba, agarraba sus cáscaras y se iba. Y yo dije, arra, chilada. Que Dios nos salve, ya nos aparte de este crimen. Pero bueno, ya crecí, las cosas cambiaron. Entonces yo dije, pues vamos. Ya crecí, ya sé qué es eso, ¿no? Ya, ya, ya averigué dentro de mi vida diaria. Dije, pues sí. Ya empecé a conocer las mamás, hombre. Las mamás son, son tan maravillosas que, híjole. Me acuerdo cuando mi mamá me mandaba a la escuela. Era una cosa tan linda porque me decían. ¡Órale, pendejo! Oh, pero fíjense. Como mi mamá es de allá de Veracruz, me decía. ¡Órale, pues tú, hijo de tu biche madre! ¡Haz agarrado tu maleta, hombre! ¡Órale! Uno pendejo de por sí, ¿sí o no? No, no, si ustedes no venden piñanas. Ahí sí se ríen como de, ¡ay, no! Total, no. Agarraba yo, se me estaba yo todo dormido. Y mi mamá. ¡Órale, pendejo, hijo de tu pinche madre! ¡Tu biche leche! Dice, ya, mamá. ¡Pues pendejo, pendejo, porque para la próxima te pego, cabrón! Me levantaba y yo agarraba la maleta hasta le daba un vuelto. Digo, ¡ay, chingida, mamá! Me la ponía todo al revés y ya iba yo todo el pendejo. Y me acercaba y le daba, oiga, mamá. ¿Sí, qué hago? Hoy es sábado. ¡Ah, mamá! Quería ver si estabas atento. Porque sí son las mamás, son una lindura la señora, ¿sí, no? Pero, híjole, ustedes no me van a dejar mentir. Las personas que tenemos lejos a nuestros padres las queremos tener cerca, porque las extrañamos. No todos tenemos la oportunidad de irnos a visitar a nuestra Ciudad México, ¿sí, no? Bueno, a cualquier parte del mundo, yo al menos cuando voy para Italia, pues sí, la veo. ¡Ah, chingida! Que porque ustedes son de la colonia de los guachicoleros, yo no. Mis pelos me respaldan. Pues háganme cuenta, amigos, que ya, ya, pues, mi mamá salía y me decía, ¡Órale, mi hijo, feliz día de escuela! Sí, mamá, gracias a ti, chingad, toma el pinche. Y ya iba yo caminando, caminando. Y así iba yo, saludando. Yo era bien nice a todo el mundo. No, hombre, ustedes no me van a dejar mentir, hombres, pero sí o no las mujeres son bien metiches. ¿Sí o no, hombres? No tengan miedo, culeros. ¿Qué les digo, mi señora? No, metiche la señora. ¡Ah, chingada, atienda a su marido mejor, hombre! ¿Sí o no se metiste? Y yo, no, no. Ay, ay, ay. Seguridad, sáquenme la chícola, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, amigos, de verdad, salían todas las mujeres ahí de la colonia y dijeron, ¿Cuándo? ¿Cuándo, señora? A que no le mete un chanclazo a su hijo desde acá. Uy, le dieron en el mero mole a mi mamá. Pues mi mamá cambió una mundial de la chancla voladora. De verdad, de verdad. Y dice, no, pues a ver, enséñame las apuestas, pues, para ver a qué nos enfrentamos. Y dice, pues te doy 200 a que no le pegas. Yo mientras avanzaba, ¿no? Y me dice, no, 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 échale más, échale más. Bueno, 300, no, más, más. 500, no, hombre, 700 porque me lo mando a la escuela toda la semana, le dijo su puta madre. Y dice, pues, órale, pues ya, y se hacía la apuesta. No, mi jefa, güey. Se paraba así, hasta en cámara lenta ese pedo. Levantaba la chancla. La ponía contra la luz. Y hasta una estrellita, güey. Y la aventaba, güey. Es show, es show. Vean este güey de estrellito así, ¿no? Pinche miedo, güey. No vamos, te comprendo. De volar así, sí, güey, cabrón. Se iba a la pinche chancla. En el camino hasta ahí va matando a un noqueador chamaco. Y ya iba, iba a llegar hasta allá. Y de repente el putazo, güey, pá. Ahí fue donde yo perdí mi diente. No, de verdad. Ustedes se ven, pero sí tenían feo. Aparte, pues ya, güey, ya crece con ese trauma, amigos. Y de verdad, los tiempos han cambiado. ¿Sí o no, gente? Sí. No, pues sí traen el chorro todavía malo ustedes, ¿eh? No, no mames. No. Los tiempos han cambiado, ¿sí o no? Sí. Eso, culeros. Que se vean que comemos panza, amigos. Panza, tortilla y todo lo que se nos derrime. No, amigos, de verdad. Es que los tiempos ya es como que se nos hace muy rutinar hoy en día, pero si nosotros nos ponemos a pensar, siempre decimos la frase, como que la semana se nos fue bien rápido. Pues sí, cabrón, porque trabajas, porque tienes que mantener a tu familia. Ay, como que este mes se nos fue de volar, ¿no? Como que este año siento como que apenas ya vamos en diciembre. Pendejo, estás en diciembre. Ah, sí, ¿verdad? O sea, así de rápido pasa el pedo. Los tiempos de antes a los tiempos de hoy, híjole, nosotros los mayores decimos, no tienen nada que ver con los de antes. Las cosas que se hacían antes a las de hoy son muy diferentes. Claro que sí, la tecnología a veces perjudica y nos pasa a chingar a todos. Y si no me lo creen, nada más pónganse a ver a su memoria hacia atrás. Antes jugábamos juegos bien padres, hombre. Jugábamos a las cañitas, jugábamos al valero. ¿A qué más jugábamos? A los dados. ¿A qué más? Prestas. Me gusta decir eso porque siempre hay un pendejo que lo dice. No, 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 se los juro. Los mismos han pasado, imagínense que antes nosotros nos divertíamos jugando fútbol. Ahí tienen a ese chamaco que era un desmadre, cabrón, un desmadre. Pero ahora había un pendejo para jugar fútbol, ¿no? Vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo te llamas caballero? Bueno, pues ya. Yo no lo quería hacer famoso. Total, amigos, háganme cuenta que este niño estaba jugando fútbol. Y un día llega ahí con el más chingón de la 4 y dice, vamos a jugar fútbol. Y dice, órale pues. Y el que era chingón siempre escogía a sus soldados, ¿no? A ver, tú vente para acá. Tú para acá. Tú para acá. Y el dueño del balón, así. Y al final, como no sabía jugar, le decían, güey, tú vas a ser el árbitro. ¡Ah, chinga! Toma, agarraba el balón y se iba. Ese es el chamaco, se asentó porque, pues imagínate, nunca lo escogían. Y un día pone la pelota, pues ahí abajo, ¿no? Y empieza a patearle. A rebotar con la pared, ¿no? Se regresaba. Y se iba la chingón y regresaba. Y en una de esas, con coraje, se acuerda lo que estos culeros le habían hecho. Y madre, se pega y ¡pum! Avisa, pendejo, me sacaste a su peor. ¡Ah, guay, guay, guay! ¡Qué pendejo! ¡No mames! ¡Cállate, tú, 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 tú. No sé, esa ronda, hasta la cogelora dijo ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, no mames! Total, amigos, háganme cuenta que, pues ya, rompe la pinche ventana y en chinga se va corriendo por el pinche balón y está su mamá bañándose en el baño, güey. Ahí fue donde cayó el balón. Y dice, ¡Ay, mamá, ven a por mí! ¡Mamá! ¿Qué es eso? Y la señora, ¡Vete para allá, cabrón! ¡Vete para allá! ¡Vete a jugar en el parque! ¡Gara tu balón y vete! ¡Mamá, ¿qué es eso? ¡Mamá, vete para allá! ¡Ay, mamá, dime la verdad! Porque se me hace que hay que despeluche en el estuche. ¡No, cabrón! ¡Vete para allá! ¡Ya te dije! ¡Ay, dime y me voy! Dice, ¡Es un gato! ¡Ah, bueno, hombre! ¡Ya se va a tener un gato pichito! ¡Es un gato! ¡Ya se gato perfecto! Dice el chamaco, nunca había tenido un animal. En la noche, pues este niño acostumbraba a tomar mucho líquido, ¿no? Ya en la noche, pues, le dieron ganas de ir al baño, güey. Pues pasan por la recámara, güey. Estaba en la recámara de sus papás y luego se llega al baño, güey. Se acerca hacia el baño y escucha a sus papás, güey, con la puerta abierta dándole, pero así, ¡Ah! ¡Pérate, güey! ¡No me voy a existir! Y me voy a existir acá y luego una cojela. ¡No, güey! ¡Contrólate, cabrón! ¡Discúlpale, cojela! ¡No me va a dar un gato! Ya dan de cuenta, amigos, que, híjole, cómo me lo van a creer, pero ya iba, güey, ya iba. El niño así todavía dormido, ¿no? Y le estaban poniendo... ¡Ah! ¡Ah! Y escucha y... ¡Ah! ¡Mames! ¡Pinche gato! ¡Se quiere comer el pajarito de mi papá! ¡No se los juro! Y ese chacato era bien cabrón con las horteras, güey. Y la saca, güey. Y la saca, güey. Y la saca y le cargó a la chingada, güey. Y la estira, güey. Y el modo se mea la piedra y le mete un putazo en los huevos al papá. El papá se va a dar un lugar y dice... ¡Ay! ¡No te quito de mamá! La señora hasta lo desmayó. ¡Sí! Se acerca y le dice... ¡Hasta los dientes te tiré, culera! ¡No te quito de mamá! Haz de cuenta que ellos me dijeron... ¡Ya aprendió la lección! ¡Para la próxima que nos echemos un payacate! ¡Cerramos la pinche puerta! ¡Para evitar pedos, no! Pues háganle de cuenta, amigos... Que él tiene... El niño... Pues se va al baño otra vez, ¿no? Se acerca... Y escucha ya la puerta cerrada y escucha a los papás... ¡Ah! Aperte de chocen... ¡Ah! 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 Y él empieza a escuchar y dice... ¡Zorra! ¡Ay, no manches un gano, no manzoto! ¡Ay, no manches un gano, no manzoto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dís! ¡Para la patina! ¡¿Quién va a ir? No, me dijo un petejo que me interrumpió ¿Quién dijo eso? No, me le sentó una balada ¿Qué pedo? No se hace un petejo Déjalo ser Nada más cuando le ven No, amigo, ellos de nuevo Dicen, ay, un gato, una zorra No, no, es que chingón, ¿qué más hay? Y el señor le dice Ay, qué tarantulota Mamá me suena tarantula, una zorra Un gato, un gato, muy chingón ¿Qué más? Y la mamá Ay, qué pito Sí, es un mucho lógico Y la mamá me dice Volteate bien a porque estaba por el chiquito Y en eso se mete el niño y dice Gracias, papá, qué detallazo Gracias, gracias Amigos, miren, yo quiero antes, ya me trajeron esto porque no mames, ahí tengo una sorpresa. Ya tiene mucho tiempo que yo no hago eso, pero ahorita lo voy a hacer, ¿va? Mira, hace mucho tiempo yo trabajé en un circo en la Ciudad de México que se llama el Circo Atay de Romanos. Yo hacía una pequeña presentación, digo, me corrieron como a la semana porque no sabía hacer nada bien, ¿verdad? Pero de que trabajé, trabajé. Háganme cuenta, güey, ahora que me vienen para acá en el camino me contaron esto a un amigo, ¿no? No voy a ese tiempo que el DJ se enoja, pero... Es chavón, puta, es chavón. Háganme cuenta, amigos, estaban dos viejitos, güey, ¿no? Pero ya viejitos, ¿qué te digo, irán? Más o menos... No, sí, están bastante jovencitos aquí. No, amigos, de verdad, dos viejitos, güey, estaban ahí dos niñas lavando sus trazas. Y el viejito también. Y en eso, pues, tercer piso, el viejito se va a dormir, ahí van las escaleras. Ahí llegan las escaleras, ya estando ahí arriba en su cuarto, le empieza a gritar a la vieja. ¡Leonor! ¡Leonor! Y la pinche viejita le desvalió mal, le siguió limpiando ahí, le va a ir mal. Al rato, como a la media hora, sube y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, pendeja, ¿qué no ves que se me paró la pistola? Tú allá lavando trastes, estúpida. Y dice, pero es que... ¡Cállate, estúpida! El hombre mío y de mis guantes está arrepentido. Y dije, pero mi, ¿qué te calles? ¡Chinga las manos! Y dije, ay, bueno, ya la señora tenía su dignidad y se fue la chica. Pasaron otros tres meses, cabrón, ¿no? Y la señora lavando otra vez los platos y el viejito ahí en su cuarto y le empieza a gritar. ¡Leonor! ¡Leonor! Y pinche viejita le valió madre de todos los tres, salió corriendo. Pinche, este tal, le rebotaba muy bien. Así bien, abro, mi mamá, iba para allá arriba, 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 arriba. Y ya que llega todo encuerado al cuarto, le dice, ¿qué pasó, mi amor? Si se está quemando la casa y tú con tus puterías y calcuchillando. Oigan, amigos, les voy a mostrar rápidamente. Gracias. Les voy a enseñar rápidamente qué es lo que tengo acá. Gracias. Miren, aquí dentro de mi maleta tengo algo para allá. No, yo te me había olvidado de ti, pendejo. Gracias. ¿Cómo te llamas, Casal? ¿Qué? 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 Bueno, pónganme atención. Les voy a enseñar lo básico rapidito. Ahí va. Música de que voy a hacer algo básico. Me ayuda a contar, les decimos, una. Pero, algo que nunca llegué a estrenar en la tarde, va a ser lo que voy a hacer a continuación. Voy a hacer malabares con los ojos cerrados. Como se dice en inglés, tapadichu nos ojecho. Ahí va. Ese se lo voy a dedicar a mi novia de verde, que no vino. Nomás ni se ve nada, pero están de pinche chismosos. Ahí va. Música de taparse de los ojos. Música de taparse de los ojos. Música de taparse de los ojos. Una persona que está en busca de una oportunidad. Me ha tocado ir a otras ciudades. Me ha tocado abrir a grandes artistas como el que viene a continuación. Y, pues bueno, yo vivo aquí en Chicago y espero que este poquito que hice, les haya gustado la persona. Y antes, antes de que me vaya, quiero darle las gracias a la persona encargada del evento. Y yo sé que fuimos poquitos porque los demás culeros no quisieron venir. Pero nos las pasamos chingón, ¿sí o no? Sí. Y ahorita con lo que se viene, hombre, no manches. Ahora sí, damas caballeros, si me quieren buscar en las redes sociales, búsquenme como cacharpas adultos. Cacharpas con K y adultos con A. Ahora sí, damas caballeros, nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.